Hola que tal, bienvenidos al canal. En esta ocasión pues traigo otro abriendo perfumes, es esta caja y la verdad es que andaba detrás de este perfume desde hace ya varios meses así que pues es uno de los que más estaba esperando. Ahorita les muestro cuál es. Es un set Déjenme rápidamente destapó esto. Bueno trae estas bolsitas de protección y bueno me lo vendió una chica, trae aquí este de otro grupo y trae aquí una notita muy, muy padre. Dice muchas gracias, excelente día, gracias a ti de verdad por la venta. Vamos a abrirlo. Es un cartier, quiero decirles que es el primer cartier que tengo. En lista de deseos tengo como otros dos más de los cartier. Este es el beso robado. No sé pronunciar muy bien el francés así que bueno mejor se los digo en español. Es el beso robado de cartier. Sí, es agua de perfume. Vamos a abrir el set. Bueno la caja es así rojita y viene en presentación de tres piezas el perfume una miniatura y la crema corporal. Déjenme sacar el perfume aquí está vean qué bonito son como botellitas sencillas pero a la vez son elegantes. Voy a probarlo quiero decirles que nada más conozco el beso loco que es una fragancia bastante fuerte en su salida y no me gustaba me mareaba pero ya el secado me gustó y ya este es pues así como que compra ciegas pero por ser un cartier casi es garantía y tiene el sello que tienen los cartier que conozco huele muy rico lo siento no como para todos los días como para tardes frías otoño-invierno delicioso por ahí ya había querido comprar uno pero no me lo ganaron una vez aquí está la crema corporal esta es de 100 mililitros huele muy rico también y déjenme les muestro pequeñito vean nada más que cosita más hermosa es completamente hermosa ya saben que las minis nada más en su mayoría no se atomizan únicamente se destapan hacia arriba y sin duda pronto les voy a tener reseña casi no me gusta comprar en set pero cuando traen la miniatura creo que valen la pena completamente aparte pues se me hizo bien el precio en el que me lo dejó la chica y me gustó si es lo que yo esperaba muy rico perfume ya estaré haciendo reseña duración notas todo con calma pero de entrada bueno la verdad es que estoy completamente satisfecha con la compra muchas gracias por estar en otro video más conmigo nos vemos en el siguiente vamos a ver vamos a ver